Bueno, lo he dicho muchas veces, al final intento pasar desapercibido, ni veo las noticias ni leo periódicos, al final eso me ayuda un poco a estar al margen de tanto elogio, al final sabemos cómo es esto del fútbol, si un día juegas bien eres Dios y si al día siguiente fallas cinco pases seguidos te quieren echar del Madrid. Al final hay que encontrar ese término medio para que no te afecte la crítica ni los elogios y yo creo que eso lo tengo bien puesto en la cabeza.